Para 2016 el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación estima un gasto de 4.7 billones de pesos, 1.9% menor al gasto aprobado en 2015. Los ingresos se estiman en 4.1 billones de pesos, en tanto que los ingresos petroleros presentan una caída del 30%. También se considera un incremento en las tasas de interés de los CETES de 3.0 a 4.0, incluso 4.5 para finales de 2016. Esta medida le pega directamente al bolsillo por el efecto dominó que tienen los créditos, tanto en el crédito de consumo, en las tarjetas de crédito, como en los créditos de hipoteca o en los créditos de inversión. Las reducciones en el gasto provocan desempleo, desempleo directo e indirecto. En el directo la Secretaría de Hacienda está planteando despedir 15.815 personas. En el indirecto este está provocado por la reducción en las compras del gobierno, por la reducción en el gasto de inversión y también por la reducción en el gasto operativo. De esta manera lo que se está proponiendo es que la ciudadanía se apriete el cinturón y mientras la sociedad se aprieta el cinturón y va a tener más pobreza, nuestros H empresarios de nuevo pidieron prebendas, es decir, estímulos fiscales. Y se les concedió, o por lo menos está en la propuesta. En un país donde el gobierno ha renunciado a su facultad de cobrar impuestos, los únicos que pagan impuestos son los pobres, resulta que las fuentes de ingresos se reducen a los ingresos petroleros, muy reducidos por la coyuntura, a los créditos reducidos por los organismos internacionales y entonces lo único que queda es austeridad en el gasto social y mayor pobreza. También está la medida de privatizar todo lo que se pueda. Es el neoliberalismo versión mexicana. Felices fiestas patrias.